Mamá, ¿qué vas a hacer hoy? Tengo que trabajar, hijo, para sobrevivir. Todos. Mamá, pero no tienes que sobrevivir, mamá. Tienes que vivir. ¿Y cómo hago para vivir? Mediante las inversiones. Hoy te explicaré, mamá, el D.C.A. Dollar Cost Average. Bien, por fin llegué acá a Lima. Después de un año y ocho meses me encuentro en Lima. Y ahora vamos a ver a Kevin. Hola, misi cuna. Hola, Kevin. Han pasado dos años desde que nos hemos visto. Exacto, dos años de reencuentro nuevamente, donde cada vez estás más alto, estás creciendo. Y justamente en ese tiempo de enero de dos mil veintidós hablamos del D.C.A., el método de las inversiones, donde te permite vivir y disfrutar de excelentes ganancias. Y vamos a ver cómo te ha ido. Cuéntame. Mira, misi cuna, antes yo veía en mi negro una perspectiva de color como ese oso. Ahí se han pensado en una esquina en posición fetal. Pero ahora que me doy cuenta veo mi D.C.A. al revés. Veo que es funcional. Funciona. Y el método de D.C.A. es un método de ahorro de inversiones efectivas, donde tu dinero se multiplica y cada vez más crece. Y justamente vamos a ver cómo te ha ido tu D.C.A. de estos 16 meses para que todos aprendan que ahorrar activos cada mes te hace un paso para que tengas esa libertad de vivir la vida, de tiempo y los sueños que tú deseas. Porque si solo trabajas de tu trabajo es solo sobrevivir. Y la idea no es sobrevivir, sino vivir. Así que... ¡Vamos a ellos! Ahora la reflexión de este pensamiento. Persistencia en la oscuridad. El martillo de la determinación. Esta noche no puedes dormir. Has juntado los ojos. Pensás en lo tuyo. Y ahí está martillándote la men. Casi nada ha regado. Pero sin embargo, decís... ¡Insistiré mañana! ¡Pasado! ¡Todos los días! ¡Aunque sea hasta morir! Hola, soy Justin. Seamos disciplinados abordando activos. Ahora vamos a ver la información que falta por completa. Desde mayo llevo haciendo DSA. Bueno, presuntamente he empezado específicamente el 1 de enero del año pasado. Es decir, el 2022. Ahora, yo he invertido aproximadamente 16 veces contando desde el inicio. Desde el que yo he invertido y hasta ahora. ¿Y cuándo fue mi última inversión? Fue el 15 de octubre de este año. Y ahora, como ustedes están visualizando, ustedes ven acá que tengo algunas pérdidas pero también tengo ganancias. ¿Y cuál es... Y Kevin, ¿y cuál es el que predomina más? La ganancia. Así que puedo decir que este DSA es funcional. Y ahora Kevin, veamos el análisis general. Arriba la parte del resumen. ¿Cuánto equivale tu ahorro mes a mes que tú has hecho? Gracias a el DSA, Dollar Cash Average, he conseguido aproximadamente esta cantidad. Esa está en ganancia, que equivale a un promedio de tu portafolio de DSA de un porcentaje de... 25.85% o redondeando 26%. Y también yo he invertido hasta ahora 200 dólares empezando desde el año pasado y hasta ahora gracias al DSA, gracias a las fluctuaciones que tuvo el mercado, hasta el día de hoy podemos observar que Bitcoin ha llegado a un rompimiento de una resistencia. Lo cual si vemos por ejemplo son dos de tu DSA que están al 100% de ganancia, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son? Bueno, han llegado literalmente a redondear 100%, 97%, 97% y 96.97%. Literalmente están en las nubes estas dos inversiones. De la cual ese DSA uno fue de 20 dólares el otro de 20. Sí. Y ahora se duplicó la ganancia. 100%. Y la mayoría está en 69%, 41% y prácticamente tienes un profit interesante. Cada mes, cada mes ¿cuánto tú ahorrabas para comprar Bitcoin? Bueno, yo te puedo decir que anteriores meses yo ahorraba muy poco. De 30 soles solamente. Bueno, en mi país Perú 30 soles equivale pues aproximadamente voy a calcularlo. aproximadamente 8 dólares si bien algo que no me falla. Así que miren, después de que yo yo he logrado invertir 8 dólares cada mes pues empecé a aumentar mi inversión y bueno, llegué a promediar más o menos entre 50 a 70 soles de lo que invertía cada cada mensualmente y es así como se mantuvo mi inversión hasta el día de hoy. Y la clave acá es la disciplina si tú defines mes a mes comprar activos tienes que mantener esa disciplina y ahora que el precio ha subido este es el resultado de la cosecha miren a ver un 100% de ganancia es bastante 42% 69% 47% entonces esa es la magia de las ahorrar activos a largo plazo y esto se multiplica donde el dinero crece ningún banco o te da ese porcentaje de un promedio de 16 meses que tienes un 26% de tu portafolio total así que ahora sigue sigue manteniendo esa disciplina y lo que vas a hacer que vas a hacer ahora que tu estrategia bueno ahora voy a voy a vender estos fondos estas inversiones ¿por qué? ¿por qué? porque miren voy a venderlos solo dos solamente estos dos acá no voy a vender los demás los demás los voy a dejar ¿por qué los dejaré? porque en mi edad actual no lo necesito ¿y cuál es mi razón de vender estas dos? los vendo ya que el mercado de la criptomoneda siempre tiene flotaciones sea hacia la baja o sea hacia la hacia la alza tiene tendencias bajistas y alcistas así que es por eso que decidí que voy a vender estas dos inversiones de la cual tengo un rendimiento de 100% para así obtener mi ganancia de total en total todo esto 40 dólares por así dividirlo en en fondos el cual yo pueda comprar en caso de que el mercado se vuelva a ir a la baja corregir y tener liquidez para que si el mercado te da la oportunidad puedas comprar barato y vender caro y los 20 que vas a hacer con los otros 20 diferencias con los otros 20 lo voy a invertir en un proyecto serio del cual muchos han visto estoy seguro de que lo han hecho en este mundo ¿cuál es? es el DOSH el DOSH ha mantenido un rango muy largo desde wow un año 2022 hasta 2023 no ha subido hasta un dólar como decían en en esos años anteriores y miren está en un rango y pues yo quiero que esté en zona de acumulación para acumular así que decidiré invertir la mitad de mis fondos que he logrado gracias a mis dos inversiones en el proyecto serio de DOSH excelente son estrategias y recomendaciones que estás asumiendo y esa es la magia de jugar con las inversiones jugar con el dinero y hacer que el dinero vaya creciendo y trabajando por ti excelente Kevin fue una excelente experiencia ustedes pueden ser una persona como este oso una persona con mente blanca pero si prueban todos los métodos que mi hermano les dio a ustedes se podrían convertir en una persona exitosa y es así como cosechas tus activos y es como este conejo que los disfruta de la vida debido a la cosecha que tuvo con los activos así que sé un inversor del DSA y confía en la estrategia que te hará frutos ya sean instantáneos hoy hacía a largo plazo suscríbete y dale like en Maisicula like I 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 No me saqué la voz de ti sin embargo